Arrancamos, arrancamos aquí con una melodía, aquí de parte de los primos 5, 6, 2 Ahí con algo titulado El Celoso, ahí para las parejas Y dice más o menos, así pariente Por unos ojos caben y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés y me salió lo celoso Hasta dicen por ahí, que soy un escandaloso Todos me han de perdonar, pero es que mi chaparrita Para mí eres y serás de toda la más bonita Y no la puedo olvidar Ni un momentito solita A mí no me importa el que diga Cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Quisiera sentirme feliz y orgulloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí eres y serás de toda la más bonita Y no la puedo olvidar Ni un momentito solita A mí no me importa el que diga Cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Que hiciera sentirme feliz y orgulloso Ahí quedó, pariente Amén 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 Amén